saludos hermanos hoy la iglesia recuerda a san ignacio de loyola nació en el año 1491 en loyola españa tiene una juventud inquieta al principio se dedicó a la vida militar defendiendo la ciudad de pamplona cayó herido se dedicó a la lectura y vino a parar a sus manos la vida cristiana sintió el toque de la gracia y se convirtió estudió en varias universidades de españa y finalmente en parís allí con un grupo de compañeros entre los cuales estaba san francisco javier fundó la compañía de jesús su espiritualidad es una combinación de contemplación y acción de ella nos dejó un testimonio en los ejercicios bajo el lema para mayor gloria de dios contribuyó a la expansión misionera de la iglesia ahora iniciamos nuestra celebración y de pie recibimos al frais roberto colón de la parroquia san antonio en carolina en río piedras no 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Sí, con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Dios nuestro, para difundir la mayor gloria de tu nombre, suscitaste en tu iglesia San Ignacio. Concédenos que después de las luchas de esta vida, con su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir su triunfo en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Jeremías considera que desde su concepción se ha convertido en hombre de pleitos con todo el mundo. Abrumado por ello, sintió que tiraría la toalla. Ante su lamento, Dios le asegura su protección. Escuchemos atentos. Más información www.más.org. Ay de mí, Madre mía, que me engendraste, hombre de pleitos y contiendas para todo el país. Ni he prestado, ni me han prestado, y todos me maldicen. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí. Señor, Dios de los ejércitos, no me senté a disfrutar con los que se divertían. Forzado por tu mano, me sentí solitario, porque me llenaste de ira. Porque sé, porque sé, porque se ha vuelto crónica mi llaga y mi herida enconada e incurable. Te me has vuelto a rollo engañoso de aguas inconstantes. Entonces respondió el Señor, Señor, si vuelves, te haré volver a mí. Estarás en mi presencia. Si separas lo precioso de la escoria, serás mi boca. Que ellos se conviertan a ti. No te convertirás tú a ellos. Frente a este pueblo te pondré como muralla de bronce inexpugnable. Lucharán contra ti y no te podrán, porque yo estoy contigo para liberarte y salvarte. Oráculo del Señor. Te libraré de manos de los perversos. Te rescataré del puño de los opresores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Líbrame de mi enemigo, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los hombres sanguíneos. Mira que me están acechando y me acosan los poderosos, sin que yo haya pecado ni faltado, Señor. Sin culpa mía, avanzan para acosarme. Estoy velando contigo, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Que tu favor se adelante, oh Dios, y me haga ver la derrota del enemigo. Dios, eres mi refugio en el peligro. Pero yo cantaré tu fuerza. Por la mañana aclamaré tu misericordia, porque has sido mi alcázar y mi refugio en el peligro. Dios, eres mi refugio en el peligro. Y te añadiré a tu honor, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Dios, eres mi refugio en el peligro. Dios, eres mi refugio en el peligro. La buena nueva de Jesús es el tesoro con el que toda persona se quiere encontrar. Es mayor el gozo de lo obtenido que la renuncia exigida. Antes de proclamar el evangelio, cantemos el aleluya. Aleluya, aleluya, para la gloria. ¡Aleluya! 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 La palabra del Señor permanece para siempre, pues esta es la palabra de Evangelio que Dios anunció. ¡Aleluya! 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 La palabra del Señor, ¡Aleluya! 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 La palabra del Señor, ¡Aleluya! La palabra del Señor, ¡Aleluya! 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 del mar, pues les habla de la pesca, cuando es un sitio donde el ganado, pues les habla de, depende de donde esté, pues el Señor les va haciendo distintas comparaciones para que vayamos entendiendo. De igual manera, todavía, en algunas cosas, así es que deberíamos llevar el Evangelio, dependiendo el lugar, el sitio, las personas, sin perder lo central del Evangelio. El Evangelio es el mismo Jesucristo, sin perder ese centro, pues uno según la población, según el lugar donde uno se encuentre, incluso aquí en Puerto Rico, que somos tan pequeños, no es lo mismo predicar en la ciudad que en el campo, y yo no tengo muchos años de cura, pero se los puedo decir que es así, no es lo mismo predicar en el campo que predicar en la ciudad, no es lo mismo predicar una iglesia llena de jóvenes, a predicar en una iglesia llena de jóvenes con más edad, que peinan pelos plateados, yo digo pelos plateados para que nadie se moleste conmigo, la plata tiene valor, entonces pues para que no se molesten conmigo. No es lo mismo predicar cuando estamos en unas exequias, que estamos recordando un difunto, que predicar en una boda, en un cumpleaños. Eso Jesús lo sabía y eso todos los que estamos llamados a predicar y evangelizar, que somos todos, no solamente el clero, sino todos estamos llamados a predicar de una u otra manera, tenemos que tenerlo claro. Depende del lugar, depende de donde tú te estés manejando, pues tú tienes que llevar ese mensaje. Y así, porque así lo hizo Jesús. Quería transmitir el mensaje del reino de los cielos, decía, ¿con qué lo comparo? Hay otras ocasiones que él dice, ¿con qué voy a comparar el reino de los cielos? Y empieza luego a hablar. Hoy lo compara con dos cosas de gran valor, ¿verdad? Un tesoro escondido en el campo y un comerciante que se encuentra con perlas finas, ¿verdad? Y que cuando se encuentran con esto, ¿qué hacen? Se paran, venden todo y compran eso. Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿verdad? Dice en otra parte de las Sagradas Escrituras que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, nosotros tenemos que pensar en primer lugar, ¿cuál es mi tesoro? ¿Dónde tengo puesto mi corazón? ¿Dónde tengo puesta toda mi confianza? Nosotros el tesoro, yo creo que hoy tenemos que ver que nuestro tesoro es el Señor. Jesús es nuestro tesoro. Y cuando nosotros nos encontramos con Jesús, ¿qué debemos hacer? Vender todo lo que tenemos y comprarlo, ¿verdad? En esta traducción de vender todo y comprarlo. Cuando uno se encuentra con Jesucristo, que es el tesoro de gran valor, y uno pone su corazón en ese tesoro, uno, ¿verdad? Como Jesús invita en muchas ocasiones, principalmente a aquel joven rico que escuchamos del Evangelio, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Verdad? Cuando llama a los discípulos, ¿verdad? Que dice en muchas de las ocasiones, dejaron todo y lo siguieron. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas experiencias nosotros hemos tenido igual? Nos hemos encontrado con este tesoro y hemos dejado todo para seguirle. ¿Verdad? ¿Cuántas experiencias motivacionales, cuántas experiencias grandes en distintos retiros que tenemos la gracia de participar en nuestra vida de fe? ¿Cuántos encuentros personales hemos tenido con Jesús en la Eucaristía, con Jesús cuando vamos a adorarle en el Santísimo Sacramento o en otras cosas más pequeñas, pero que hemos tenido ese encuentro con el Jesús? ¿Cuántas veces hemos dicho, este es mi tesoro? ¿Verdad? Hay que dejar todo para seguirle. Igualmente, de esa manera nos puede pasar como en la primera lectura, como Jeremías, ¿verdad? Hay momentos que no son muy buenos y que uno quiere salir corriendo, ¿verdad? Jeremías decía que desde el inicio estaba dando mucho problema, parece que era problemático, pero no era problemático porque él fuera problemático. Es que el mensaje que llevaba era problemático, como el mensaje del evangelio sigue siendo problemático, ¿verdad? Sigue siendo signo de contradicción, eso Jesús lo dice en el evangelio, ¿verdad? Voy a hacer signo de contradicción, ¿verdad? Porque mientras el mundo quiere irse con la ola, ¿verdad? Y seguir en ese camino, pues Jesús es todo lo contrario, ¿verdad? Jesús es contradicción a eso, ¿verdad? Mientras todo el mundo quiere vivir en el caos, en la desesperación, en la muerte, en la violencia, en la guerra, en esto y en lo otro, Jesús es todo lo contrario. Es amor, es misericordia, es paz, es tranquilidad, es sosiego, es acogida, es libertad, es verdad y muchos etcétera. Entonces, pues nos puede pasar como a Jeremías, encontramos, ¿verdad? Jeremías encontró el tesoro en Dios, ¿verdad? Y que lo eligió como profeta, ¿verdad? Nosotros encontramos igualmente en Dios que se revela en la presencia de su hijo Jesucristo y estamos llamados a llevar su mensaje y en ese proceso también nos encontramos muchas ocasiones en que somos problemáticos, ¿verdad? ¿A cuántos les han dicho en distintos lugares? Ahí llegó el santurrón de la casa o la santurrona de la casa, ¿verdad? Tú eres más papista que el papa, ¿verdad? Simplemente por querer hacer una oración antes de una comida, en una actividad o solamente por Dios te bendiga, ¿verdad? Son signos de contradicción en momentos en que, pues a lo mejor, pues la familia no es tan creyente como uno, nuestras amistades no son tan creyentes como uno, estamos en un en unos ambientes que, pues, no caminan seguramente por donde nosotros caminamos, ¿verdad? Pero tenemos que tener nuestra fe en el Señor, ¿verdad? En la recompensa que vamos a tener, ¿verdad? En todo lo que hemos dejado, ¿verdad? Que duele dejar muchas cosas atrás, pues duele. Que lleva, conlleve esfuerzo, decisión, voluntad, pues sí, ¿verdad? Que muchas veces conlleva separación de cosas que uno que uno ama, pues también, ¿verdad? Con la vez que el Evangelio Jesús dice, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Si tu voz es ocasión de pecado, sácatelo, ¿verdad? Eso no es literal. Ojalá y los que cogen literalmente la Biblia hicieran eso, porque andarían con la cabeza y el pecho, a lo mejor nada más, porque todos los demás tendrían que haberselo cortado, ¿verdad? Porque no habría manera, ¿verdad? Pero cogen muchas cosas literal de la Biblia y hacen toda esa parte, ¿verdad? Porque si no, se tienen que cortar todo, ¿verdad? Es el mismo sentido. Si hay algo que es ocasión de pecado en tu vida, ¿verdad? Que tú haces, lo eliminas, ¿verdad? De tu vida. Entonces, nosotros también, ¿verdad? Yo creo que el Señor nos está recordando, ¿verdad? ¿Cuál realmente es nuestro tesoro? Vuelvo con esa expresión del inicio, ¿verdad? Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, ¿verdad? Y hay que hacer una reflexión, ¿verdad? En base a la palabra de Dios que ilumina nuestra vida y nosotros decir, ¿dónde está puesto nuestro corazón? ¿Verdad? Y donde está puesto nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, ¿verdad? Y cuando nosotros encontramos un tesoro de gran valor, hay que dejar muchas cosas. Leía en estos días, ¿verdad? Que han salido tantas cosas. Lo había leído hace un tiempo, pero me viene bien para refrescarlo hoy. Que nosotros ponemos, el escrito era sobre las excusas para ir a la misa, ¿verdad? Principalmente a la misa dominical, que es la que nosotros tenemos, pues, ¿verdad? Que obligatoriamente, pues, ir. Y ponía, ¿verdad? Pues, todas estas expresiones que nosotros utilizamos para no ir a misa, ¿verdad? Que si tengo un juego de yo no sé qué, que si tengo que ir a hacer compras, que si tengo que limpiar la casa, que si tengo que hacer... Y ponía un montón de excusas. Entonces, la persona que le escribía, pues, decía, pues, que si fuera todo lo contrario, ¿verdad? Que si nos dijeran, mira, vamos a chinchorrear este domingo, no decir, tengo que ir a misa, ¿verdad? Eh... Si pasa tal, tengo que ir a un juego de... Sí, pero tengo que ir a misa, ¿verdad? O sea, que fuera de todo el sentido contrario, ¿verdad? La persona se hacía la reflexión y decía, en vez de nosotros utilizar todas estas excusas para no ir a misa, que ojalá él ir a misa fuera la excusa para no ir a todo lo demás, ¿verdad? Y no es que uno tiene que dejar todo eso a un lado, ¿verdad? Siempre cuestiono a la gente cuando dice, es que no pude ir a misa. Y yo le digo, pues, vamos a ver. El precepto dominical comienza el sábado a las 4 de la tarde y termina el domingo a las 11 y 59 de la noche. No puede ser que en un horario de esos no encontraras una misa. Yo digo, sin faltarle respeto a nuestros hermanos allá en la parroquia de Fátima, si no me equivoco, tienen la misa del vago, 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 vaguísimo, domingo a las 8 de la noche. Yo, Dios bendiga a esos sacerdotes porque a las 8 de la noche yo no sé quién soy un domingo. Ni por la mañana bien temprano ni un domingo en la noche después de todo el fin de semana. Yo no sé, ¿verdad? Esa hora, ¿cómo se puede celebrar misa? Pero ellos la celebran, ¿verdad? Y está esa misa a las 8 de la noche. Y digo, puedes perder todo el sábado, viste a janguear todo el sábado, dormir todo el domingo y a las 8 de la noche tienes una misa. Entonces, yo me digo, ¿cuál es la excusa? ¿Verdad? También voy a jugar al abogado de un amigo que no nos gusta, pero, ¿verdad? A menos que uno sea bien, ¿verdad? Nuestra profesión sea algo demasiado complicada que ni el sábado por la tarde ni el domingo en ningún momento, pues puede pasar, ¿verdad? Puede haber alguna excepción, pero tampoco es que ni todos los fines de semana ni será por el resto de nuestra vida, ¿verdad? De alguna manera u otra uno puede, porque, vuelvo a esto, ¿verdad? Cuando uno encuentra este tesoro y sabe, reconoce el valor de este tesoro, no lo cambia por nada ni por nadie, ¿verdad? Cuando uno tiene algo de gran valor, ¿verdad? Vamos a ver, en el matrimonio, cuando tú encuentras, vamos a decir que no existe, pero bueno, el hombro de la mujer perfecta, tú no la cambias por cualquier cosa, ¿verdad? O sea, cuando tú eliges, tú dices, es que esto fue lo que yo elegí con sus virtudes y con sus defectos, pero este es mi tesoro, encontré el tesoro en esta persona y no lo cambio. Pueden pasar cien mil hombres por al frente de seguro más guapo, más fuerte, con más cosas, o la mujer más 747 o más este, y no la cambio, porque la mía es la que es, ¿verdad? Entonces, de eso escuchaba, estoy leyendo muchas cosas estos días, como que estaba un poquito de vacaciones esta semana, y leí una historia que pensé que esta persona lo había pasado en el supermercado y después leí que era una historia que había encontrado en internet, ¿verdad? Y la había copiado y decía que estaba y que en el supermercado escuchaba una discusión de dos personas mayores, una pareja mayor, y estaban peleando por un queso. Ella quería un queso que era más barato y él quería otro queso, ¿verdad? Y estuvieron y que ahí, esta persona escuchaba y que la discusión, la discusión del queso, el queso, el queso, y al final, que los hombres son los que tienen que ceder, aparentan eso, para que tengan un buen matrimonio, son bromas, son bromas, no son muy bromas, ¿verdad? Pero al final, el hombre cede y dice, mi amor, elige el que tú quieras, que ya la elección más importante que he hecho en mi vida eres tú, no hay más nada que elegir, ¿verdad? Y después abajo decía, si esta historia la leí y yo no sé dónde, y yo decía, y yo que tenía ganas de preguntarle el chisme completo a la persona que lo escribió. Pero decía, pero qué bonito, ¿verdad? Es el que le escribió una conciencia de que podemos pelear por tantas cosas, pero al final, esta decisión de un queso, ¿verdad? En ese caso, es una tontería porque lo que yo he elegido que eres tú para compartir mi vida, pues, ya yo lo he hecho, ¿verdad? No hay, puedo complicar la cosa, no hay nada más, ¿verdad? Entonces, busquemos, ¿verdad? Les invito a hacer esa reflexión, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Verdad? Y cuando encontremos nuestro tesoro, hagamos como este ejemplo que puso Jesús, ¿verdad? Vendamos todo, dejemos todo, y ahí, ¿verdad? No lo cambiemos, ¿verdad? No lo cambiemos, no es una cosa para hacer un cambio, ¿verdad? Cuando uno encuentra este tesoro, se pone todo en él, ¿verdad? Porque también en nosotros el Señor se pone todo, ¿verdad? Ahora que estamos en Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y hay muchos apostando y esas cosas, ¿verdad? Que ahora son legales, pues, el Señor apuesta por nosotros siempre, ¿verdad? Apuesta y apuesta el doble o el triple porque confía en nosotros, cree en nosotros, ¿verdad? Nos ha creado y cree en nosotros, pues, también nosotros apostemos por el Señor, ¿verdad? A lo mejor a alguien no le gusta la palabra, espero que nadie se ofenda, ¿verdad? Pero apostemos por el Señor, demos todo por el Señor, ¿verdad? Cuando encontramos este tesoro, no hay otra cosa, no hay otra cosa de más valor que nosotros podamos encontrar que sea más valioso que encontrar a Jesús, ¿verdad? Que encontrarnos con el Señor. Así que, de igual manera, ¿verdad? Que nosotros encontramos al Señor como nuestro tesoro y ponemos todo en él, ¿verdad? Y dejamos todo para seguirle, ayudemos a que otros también tengan ese encuentro, ¿verdad? Jesús es un tesoro que hay que compartir, es un tesoro en el que nosotros tenemos que animar para que otros se encuentren y también lo encuentren, ¿verdad? Encuentren ese tesoro y que también como nosotros, pues, puedan dejar todo y seguirle, ¿verdad? Así lo hizo hace mucho tiempo San Ignacio de Loyola, quien hoy celebramos. Así que pedimos su intercesión para que, ¿verdad? Lo que él ha enseñado por tanto tiempo, ¿verdad? Y la comunidad jesuita que él ha fundado, podamos discernir, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que no es bueno para nuestra vida, ¿verdad? Para que siempre podamos encontrar a Jesús como camino, verdad y vida. Que así sea. Hermanos y hermanas, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para que, contemplando y gustando la palabra de Dios, se afiance la comunión en el seno de la iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el gozo, la alegría y la acción de gracias sean junto a la caridad la señal de los discípulos del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la paz se restablezca en las naciones que sufren la guerra y el amor renazca en los corazones que viven en el pecado y en el de los que se alejan de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que sufren permanezcan abiertos a la voluntad del Padre, se identifiquen con Él y descubran el tesoro de gloria que es reserva a los que le aman, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que con nuestra vida de entrega y servicio, de pobreza y de austeridad, manifestemos al mundo que el tesoro del reino de los cielos, encontrado por la fe, nos hace plenamente felices. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. Por nuestros hermanos Terry Landerson, Manuela Santiago, Francisco González, Angie Piñeiro, Jorge Arroyo, Virginia Raya, Víctor Torres Hernández, Víctor Torres Roig, Yvette Torres Roig, María de Lourdes Sierra, Esposo Sánchez, Víctor Figueroa, Raymond Sánchez, José Colón Pichi, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y Victoria Rodríguez Morales, Sonia M. Pagán Rodríguez, Mariano Ramos Villegas, Aldo Roberto Torres León, María E. Díaz Vireya, José Ramón Vireya Díaz, José Ramón Vireya Archilla, Francisco Matos, Hilda Leonor Feliciano, Rosa Valdeja, difuntos de la familia Lebrón Robles, difuntos de la familia González Rodríguez, Ercimena y Amparo Dávila, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Verónica Amarí Restos Medina y por nuestros amigos y amigas de Teloro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Música Música Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio humilde a ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta Señor Dios Nuestro los dones que te presentamos al conmemorar a San Ignacio concédenos que estos misterios que dejaste como fuente de toda santidad nos santifiquen también en la verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor Nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor Nuestro porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Ignacio fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión por eso unidos a los ángeles y a los santos te alabamos llenos de alegría en nuestros matizados te alabamos llenos de alegría La Iglesia de Jesucristo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto, su Obispo Auxiliar Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Ignacio, el Beato Carlos Manuel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Compartimos como hermanos un saludo de paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 ¿Si tú les puedes usar Iglesia? Amén. Felizmente mi sangre y mi vida, yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido, ven a mi alma, haz morada en ella, yo te abrazo a dormir y me doy todo a ti, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Felizmente mi sangre y mi vida, yo te amo. ¡Suscríbete al canal! 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 Te pedimos, Padre, que este sacrificio de alabanza ofrecido para darte gracias en la conmemoración de San Ignacio nos conduzca al alabanza eterna de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.